denunció a Camila Holmes y a Horacio Holmes por amenazas, efectivamente, por amenazas y acaba de salir una medida cautelar disponiendo la restricción de comunicación respecto de estas dos personas para que restrinjan todo contacto a través de cualquier medio de comunicación ya sea WhatsApp, teléfono, mensaje de texto y o cualquier red social a fin de evitar cualquier contacto con la señora Tini Stueszel o con el señor Rodrigo de Pol respecto a las palabras agraviantes que hubieron de motivar este episodio que hoy forma parte de una denuncia penal Es tremendo, es una bomba lo que acabas de confirmar Pero te puedo contar porque accedí a algunas de las conversaciones Enseguida, lo que sí nos sorprende es que también en esta denuncia entra Horacio Holmes que hasta el momento no lo habíamos mencionado Él también habría realizado ciertas no sé, o mandado ciertos mensajes a Rodrigo Guatini Yo estoy esperando comunicación con el doctor Marcelo Rochetti que es el abogado de Rodrigo de Pol y hoy de la familia Stueszel, de Alejandro Stueszel y de la propia Tini Stueszel Que si la restricción es para él también es porque se lo ve como partícipe de todo esto La misma persona que me informó esto en el show de Tini que es muy cercano que por razones obvias no puedo dar su nombre Es la misma que me confirmó esto El doctor Rochetti me acaba de confirmar que efectivamente la denuncia está interpuesta y que ya hay un primer despacho con una medida cautelar Notificar a la señora Camila Holmes y al señor Horacio Holmes Estoy esperando justamente la confirmación del letrado para saber si se hace extensiva como me hace saber esta fuente al padre porque ese dato no lo teníamos Bueno, hay algo que sí a mí me llevó ayer después del programa Cari, proveniente de otra provincia Perdón, me aclara que no es el abogado de los Stueszel Es el abogado exclusivo de Rodrigo de Paul Y esto es de Paul contra Camila y de Paul contra Camila y Horacio Recordemos que esta información la dio el doctor Roberto Cazorla aquí en A la Tarde el día lunes en donde realmente replicó en todos los medios porque es una bomba es una bomba Hoy en la ampliación de la información entonces se confirma que Rodrigo de Paul denunció penalmente a Camila Holmes y a Horacio Holmes que no podrán tener el mínimo contacto con la señora Tini Stueszel Sí, no, que me llegó información Cari, proveniente de otra provincia en donde se habla de varias denuncias en contra de Horacio Holmes que tienen que ver con otra cosa con temas más vinculados a lo laboral son muchas las denuncias gente que está indignada porque sienten como que por ahí se toma partido por Camila Holmes y no por Tini bueno, vos sabés cómo es esto esto es un Boca River la gente que está al lado de Tini Pochi también lo debes saber bueno, lo cierto es que no es un buen momento para Horacio recordemos, está todo el tema de quiar a Camila que si bien está bien quedó ahí en un limbo la parte de reconexión entre ellos tenemos también el tema de ahora que está contando el doctor y próximamente podremos tener acceso a los expedientes de las denuncias en contra de Horacio Holmes me dicen, no sabés lo que hay debajo de la alfombra apá, sí, realmente es un tema muy delicado muy delicado vamos a repetir la información entonces bomba total de Paul contra Camila Holmes denuncia penal repetimos por favor la información, Roberto efectivamente, como lo habíamos adelantado Rodrigo de Paul campeón mundial denunció a su expareja a su ex mujer a la madre de sus hijas por amenazas pero esta denuncia penal además sería extendida hacia, sería extensiva hacia el propio Horacio también Horacio Holmes el tema me aclaran que es muy delicado nosotros habíamos dado la crónica la génesis suponiendo que todo esto había comenzado el jueves pasado el día de la prueba de sonido donde lo vimos estaba Tucho en el móvil donde lo vimos que se abrazaban entre Tin y Stuesel hoy pareja de Rodrigo de Paul pero eso no comenzó ahí me aseguran las fuentes esto comenzó en el medio del mundial y el hostigamiento al campeón estoy hablando insisto de Rodrigo de Paul fue incesante accedí a parte de esa información que me dan sus amigos su entorno y me dicen que la situación ya era insoportable el día que se hizo la el famoso esa esa famosa vuelta de los campeones en el colectivo de Escapotable que no pudo hacer más de 15 kilómetros ese día fue un calvario para Rodrigo su teléfono explotaba y también el de Tini ahora que fuerte ¿no? Cazorla digo denunciar a la mamá y a tu ex suegro que es la madre de tus hijos el abuelo de tus nietos digo debe ser fuerte ahora Cami Holmes está en Uruguay con sus hijos me pregunto cómo debe estar ella con esta noticia ¿no? recibir una esta restricción ¿cómo hace para acompañar a sus padres? ahora para también hacer una denuncia penal tienen que tener pruebas ¿no? contra Camila Holmes y contra Horacio Holmes para una denuncia de este calibre te aseguro que las tiene las tienen te aseguro que las tiene entonces se va a armar una guerra sin cuartel porque Camila Holmes también dice tener pruebas sí dice tener pruebas dice tener pruebas en contra de en contra de Rodrigo Itini que por el momento como dije ayer lo quiere cuidar porque es el padre no quiere perjudicar en sus contratos en su carrera etcétera pero bueno digo si uno tiene pruebas y el otro amenaza con pruebas esto va a ser una guerra sin cuartel qué locura la impermanencia ¿no? la impermanencia misma de la vida porque qué mayor felicidad puede tener en el día de hoy este hombre Rodrigo de Pol es uno de los grandes campeones del mundo llevó a la Argentina la gloria y el lado B de este paraíso es este infierno este infierno que cuenta con la madre de sus hijos a la que tiene que denunciar penalmente yo creo que lo que dijo Pochi recién tiene que ver con esto ¿no? lo indignante y lo fuerte que es tener que amenazar que recibir amenazas y tener que denunciar a tu ex pareja y a tu ex suegro la mamá de tus hijos a ver parte de ese argumento amenazante tiene que ver con que yo no estoy sola le dijo Camila a Rodrigo ¿pero qué se refiere con eso? que no está él que no es ella nada más entonces que no la cruce con sus hijas el pedido tiene que ver directamente yo estoy recibiendo este muchísimos mensajes ahora de tres personas diferentes que me están contando cuestiones muy similares pero todas se afincan en un mismo punto hay una sola versión entonces que es una sola versión insisto con esto no se entiende que no la cruce ¿qué? que no cruce a sus hijas sí con la señora Stoessel con la señorita Stoessel ahí está ahora sí recordemos además que la señorita Stoessel Tini Stoessel es una de las figuras y creo que es la figura principal en Argentina de la estructura Disney Plus que es Disney vale decir no lo necesita no necesita la defensa de Rodrigo de Paul ni de esa estructura de abogados recordemos que quien está al frente de este estudio de abogados respecto de la defensa de los derechos de Rodrigo de Paul es el doctor Marcelo Rochetti pero respecto de la defensa de los derechos de Tini Stoessel es la estructura jurídica de Disney vale decir mucho tiene mucho tiene Disney por hacer respecto a esta situación si se trasvasa este límite que ya a esta altura es intolerable chicos recordemos por favor esta modelo que hacía era parte de Disney cuando Disney llegó a la Argentina hizo una campaña de ropa interior de ropa interior Bárbara Duran Bárbara Duran y se le canceló el contrato para siempre digo lo que menos quiere la gente de una empresa multinacional como Disney es ver implicado a su gente sobre todo que tiene un público adolescente infantil o también adulto porque no pero digo apunta a ese público este tipo de escándalos si hablas de Bárbara Duran me parece que tuvieron otra tragedia en la vida familiar que tuvo que ver con el con su hijo que atropelló a alguien el apellido es Dolce para determinar una figura me parece que todo eso hizo un combo en donde sí pero fue fue anterior cari vos sabés que fue anterior Germina Valdés también que hacía algo para infantil tuvo algún problemita yo quiero saber cómo terminará todo esto porque cómo hay una vuelta atrás cuando tenés hijos de por medio cómo vuelven atrás después de una denuncia penal qué difícil va a ser superar todo esto Cintia Fernández con De Federico cómo va a ser va a ser eterno como tantas parejas de las que debatimos acá que Daniel Osvaldo yo creo que pueden recapacitar los dos pero si vos estás diciendo que ya hay una denuncia y hay gente que dice tengo pruebas y del otro lado dicen tengo pruebas también qué va a pasar es salvo que un mediador que quiera las dos partes lo siente hablar y diga por el bien de los chicos y los hijos son los mediadores nunca sucede mientras dure esta pareja digo mientras dure esta pareja porque por ahí mañana o dentro de un mes Tini no está más con Rodrigo pero igual la herida está muy bien lo que decís pero digo la herida en la familia en los hijos queda ahora si pone una denuncia penal bueno ahí seguramente puede llegar a cambiar la actitud Camila llegado al caso me siguen llegando mensajes donde me aclaran que jamás fue una pelea de tres siempre fue una pelea de dos claro y una pelea lamentable porque la situación ¿por qué de dos? porque es entre Rodrigo y Camila pero por una cartera porque la traen a colación a la señorita tú eres él solamente por despecho no perdón yo ayer conté de último momento que la niñera es una clave fundamental en todo esto es una clave fundamental que la niñera se supone que la niñera